Ahora si, ADS Universal Record con Pain Ya se acabo, no pides perdón, ya no tiene sentido nuestra relación Lo que pasó entre nosotros solo fue una ilusión Tú sigue tu camino, serás feliz sin tu amor Ya se acabo, no pides perdón, ya no tiene sentido nuestra relación Lo que pasó entre nosotros solo fue una ilusión Tú sigue tu camino, serás feliz sin tu amor Pero Eva, déjame trabajar conmigo Me voy a la nube voladora, esto se acabó No me entiendes, suéltame en banda Y no te quiero ver Entiende mujer, mataste mi cariño, mataste mi querer ¿Quieres volver? ¿Volver otra vez? Dices que me amas, que no hay interés Que no hay miedo, no importa lo que digas Que eres mujeriego Que andas en la calle con pila de cuero Lo único que sé es al día que quiero Ya se acabo, no pides perdón, ya no tiene sentido nuestra relación Lo que pasó entre nosotros solo fue una ilusión Tú sigue tu camino, serás feliz sin tu amor Ya se acabo, no pides perdón, ya no tiene sentido nuestra relación Lo que pasó entre nosotros solo fue una ilusión Tú sigue tu camino, serás feliz sin tu amor Tú sigue tu camino, serás feliz sin tu amor Pa' que ellos entiendan Que con nosotros no Los personajes Ahora soy yo, el que se cotizó El que no le para nada, mucho menos tu amor El que tiene los pedales, el que tiene esto Tú sigue tu camino, serás feliz sin tu amor Ahora soy yo, el que se cotizó Ahora soy yo, el que se cotizó El que no le para nada, mucho menos tu amor El que tiene los pedales, el que tiene esto Que este pelotero a grande liga pasó Se lo dije, compadre Que con nosotros no Pero Eva, ya levanta Bota un poquito de manzana La jerarquía, mambo Ya se acabó No pides perdón Ya no tiene sentido nuestra relación Lo que pasó entre nosotros solo fue una ilusión Tú sigue tu camino, serás feliz sin tu amor Ya se acabó No pides perdón Ya no tiene sentido nuestra relación Lo que pasó entre nosotros solo fue una ilusión Tú sigue tu camino, serás feliz sin tu amor Oye, me coloqué Esto es sencillo, la jerarquía ABS Universal Records No hay para nadie La rueda music, compadre Bravo el santo Produciendo JP Tú ahora no, compadre Llega los personales Y ya no vamos a payona Veracruz Música ba IB